¡Suscríbete! ¿Qué nos puedes platicar de tu personaje, Gabriela, que también es el mismo nombre que en la vida real? Sí, pues es una chava muy diferente a lo que he venido haciendo, es una chava de casa, madre de familia, donde su marido pues realmente es el que manda en casa y ella no puede ni siquiera proponer. Entonces fue un trabajo muy rico con la directora que ella siempre supo como hacia donde iba el personaje y la historia en general y me supo dirigir muy bien en cuanto al tono, en cuanto a las intenciones y van a ver un trabajo muy diferente. ¿Extrañas hacer series? Por ejemplo te vimos en Los Aparicio, Vienes Raíces, donde también tuviste gran éxito, ¿extrañas también esta faceta? Pues mira, estoy ahora en el rodaje de la tercera temporada de Capadocia, entonces pues ya lo extrañaba pero pues ya estoy de regreso. Estaremos filmando esto hasta diciembre de este año y esperemos que el próximo año ya se pueda ver al aire. Un saludo muy grande y un beso para mamá gallina. No se pierdan, nos vemos papá.